El deporte también hace parte del centenario. En el marco de la agenda de las festividades y conmemoración de los 100 años de Barranca Bermeja, se aproxima un evento para las familias y apasionados por el deporte. Bueno, aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación muy especial a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, para que disfrutemos el próximo 3 de marzo de algo que hemos denominado Centenario sobre Ruedas, que será un recorrido por el Paseo del Río, saldremos de aquí desde el Estadio Daniel Villa Zapata, iremos al Paseo del Río, después iremos al Parque Infantil, Parque de la Vida, regresaremos por las 60 hasta regresar nuevamente aquí, hasta la Vida Deportiva, y para continuar disfrutando del deporte. ¿En qué pueden ir? Podemos ir en cicla, en monopatines, en patines, en patineta, todos. Esperamos que todos nos acompañen el próximo jueves, 3 de marzo. El recorrido contará con el apoyo de logística de la Inspección de Tránsito de Barranca Bermeja, al igual que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio y la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, en el marco de los 100 años que cumple nuestra bella Isla del Sol, estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a los que les gusta andar sobre ruedas, patines, patinetas, bicicletas, MTB, que nos acompañen, nos acompañen este 3, jueves 3 a las 7 de la noche, a una gran ciclopaseo, motopaseo, biciplaseo, en patines, a todos. Que hagamos de esto una fiesta de la rueda en Barranca Bermeja. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a que se sumen a esta actividad que genera deporte, bienestar, amor por lo nuestro y salud e integración.